saludos amigos que nos siguen todos los domingos aquí en desafío en el día de hoy vamos a presentar un programa muy especial porque este programa lo estamos haciendo exactamente desde la zona norte de la provincia de la piña es decir en el municipio de pero santana un municipio de una tensión tan grande que representa a ventaja a más de 15 provincias en lo que es el tamaño del municipio completo pero también una zona bastante alta en términos de lo que es la tierra clima hermoso y sobre todo un potencial hídrico enorme aquí nace el río artibonito que es el río más importante en su extensión de la isla el río más importante de haití y muy importante aquí en república dominicana pero también hace río como tocino como hoja y otros ríos que vienen para acá y río también que se van a la provincia de ajabón nosotros aquí vamos a presentar este programa porque hemos estado varios días caminando contribuyendo con lo que son las inquietudes de nuestra gente ayudándolo en muchas cosas y por eso queremos que en el día de hoy veamos en el programa que se ha dado hemos estado en compañía de decenas de amigos de dirigentes comunitarios en ese sentido nos acompañan en el programa a los fines de dar testimonio decir que ha pasado tanto el doctor el neto alcántara quesada manolín guerrero es alcalde de río limpio el alcalde hipólito valenzuela de nuestro municipio presentar alcalde primero reelecto y próximamente reelecto y también tenemos isidro marmolejo sánchez un gran dirigente comunitario de lia piña y del país veamos entonces el desarrollo de este programa de desafío aquí por terremisco internacional y digital 15 a ver qué tienen en común una cuenta no dividida un balance insuficiente andar sin efectivo un imprevisto un olvido y esas diligencias bancarias sencillo todo lo puedes resolver con tus canales van reservas distintas vías de solución siempre disponible siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho el pago pendiente el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones así que tranquilo y resuélvelo con tus canales van reservas tu banco fuera del banco tu arte es mi patria sus sueños mi cielo su espada es el suelo a donde planté mi casa tu arte es la idea de siempre querer ser libre la alegría de tener llanuras montañas y ríos tu arte tu estrella enciende mi orgullo mi nación por siempre superintendencia de bancos celebrando el mes de la patria el campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano con la capitalización del banco agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8 por ciento para el sector agrícola y un 6 por ciento para los ganaderos esto sumado a 55 mil 249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos gobierno de la república dominicana aquí hay futuro la oficina de presupuesto abierto y bp en su publicación de enero del 2018 destacó que república dominicana ha avanzado 51 posiciones en el ranking global que evalúa 115 países también entró en vigencia el decreto 15 guión 17 que obliga a las instituciones estatales a verificar en la dirección general de presupuestos dije press que ésta cuenta con los recursos antes de proceder a hacer la compra o gasto gobierno de la república dominicana aquí hay futuro tus remesas llegan premiadas con van reservas por cada 50 dólares euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de 5 mil pesos participa en estas remesadoras van reservas el banco de los dominicanos y 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 Están conmigo aquí para grabar lo que es la presentación de este programa y algunos comentarios. Está el alcalde de Pedro Santana, al cual pertenece Río Olimpio, Guayayuco y otras comunidades, el ingeniero Hipólito Valenzuela. Está aquí a mi derecha Manolín Rosario, que fue alcalde de Río Olimpio. Está más a mi derecha el doctor Ernesto Alcántara Quesada, cariñosamente Pilo. Para mí el jurista más destacado que tiene nuestra provincia y una persona que además de llevar a cabo lo que son sus labores profesionales, también siempre está en las labores sociales, en las labores comunitarias para nuestra provincia. Y a mi izquierda, en el extremo, está Isidro Marmolejo Sánchez, quien también es un destacado, vamos a decir, persona dedicada a la sociedad, dedicada a lo más pobre. También ha ocupado puestos en lo que son el ámbito político y el ámbito municipal cuando le correspondió estar en el Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana. Bueno, aquí hemos hecho labores, primero médica, un operativo médico integral por las Fuerzas Armadas, decidido, instruido por el Teniente General Rubén Darío Polino Sen, ministro de Defensa. También hemos hecho labores de ir casa por casa, no solamente hacer entrega de lo que sigue siendo un obsequio navideño y alimenticio, sino escuchar en cada casa la problemática, el deseo, la necesidad, la petición que tenga esa familia a los fines de nosotros, cinco, y otros que andaban con nosotros, buscarle solución a lo que plantean esa gente. De manera que brevemente vamos a escuchar la impresión que han tenido de estas actividades, quienes me acompañan aquí en el programa. Vamos a comenzar con el alcalde Hipólito Valenzuela, cariñosamente conocido por todo otro lado como Polo. Muchas gracias, senador. Quisiera, en primer lugar, darle la gracia por esta actividad que se ha desarrollado en este recorrido de tres días que tiene usted por esta zona del municipio de Pedro Santana y que iniciando el sábado tempranito a las siete y media de la mañana se inició un gran operativo médico en el distrito municipal de Río Limpio teniendo una cobertura prácticamente total donde allí muchos niños enfermos, ancianos y padecimiento de personas que no tienen forma de cómo llegar a los centros médicos de Loma de Cabrera, a Dajabón, allí fueron atendidos y también se les entregaron sus medicamentos. Las personas también que no pudieron ser tratados fueron referidos para ser atendidos también en el Hospital Central de la Fuerza Armada por instrucciones del ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, a quien le tendemos una vez más la gracia por ese apoyo a nuestro municipio a través del senador Adriano Sánchez Roa. Una vez terminado este operativo, el senador junto a todos nosotros, su comitiva, hicimos diagnóstico de una serie de problemas que presentó la comunidad y desde ese momento y desde ese lugar se hicieron contactos con diferentes funcionarios y ya se le buscó soluciones a tres de esos problemas, como fue el liceo que estaba paralizado, ya inicia mañana lunes los trabajos, el problema de la clínica de salud rural de primer nivel ya también se va a resolver por un contacto directo del senador con el regional de salud de San Juan de la Maguana, pero se inició y terminado esos contactos, un reparto de alimento masivo a todas las casas del distrito de Río Olimpio y su paraje aledaño. Esto resultó una felicidad para esta familia de gran necesidad que culminó prácticamente a medianoche, porque se recorrió casa por casa, sin bandería política, sin religión a todos los ciudadanos de Río Olimpio. Ya hoy estamos en Guayajayuco haciendo el mismo operativo de la misma forma, de manera que le damos la gracia, senador, porque la verdad que así se ataca la pobreza, así se identifican los problemas de nuestras comunidades, cuando ustedes desde Sucurul, en Santo Domingo, desde Elia Piña, desde el Comendador, se trará de aquí a estos campos lejanos de nuestro municipio, el cual necesitan mucho de la presencia del gobierno, y que hemos tenido la mano amiga del excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, porque ha venido aquí a esta comunidad de Guayajayuco, donde estamos hoy, y ha dejado grandes beneficios, incluso a nuestra espalda, y al fondo se ve un proyecto de riego por goteo, habichuela, ya en estos tiempos que no llueve, aquí se está produciendo habichuela, se produce ají, todo por un proyecto financiado por el FEDA, por instrucciones del señor Presidente de la República, usted vio ya la terminación del Cuarto Frío, la terminación del liceo de esta sesión, de manera que una serie de beneficios se ha obtenido de esa visita del señor Presidente de la República para este municipio de Pedro Santana, y específicamente para la sesión de Guayajayuco. Muchas gracias. Hay que decir que, agregando lo que dice el alcalde Hipólito Valenzuela, esta comunidad ha sido muy beneficiada con ese aporte del presidente a través de la visita sorpresa. Hay muchos beneficios colaterales que no se ven, casi no se dicen, pero que son muy importantes. Por ejemplo, el presidente le ha facilitado que a los bachilleres que aquí se gradúan, esto es una comunidad apartada, pero una comunidad de jóvenes forjadores, de hecho aquí se gradúan no solamente en la educación normal, sino también en visión mundial. El presidente les facilitó, y esos estudiantes hoy están yendo a Dajabón, están yendo a Valverde Mao, otros están incluso en San Pedro, están en Santiago, y gracias a lo que fue la inquietud de los estudiantes y del presidente, no solamente con el transporte, sino con decenas de becas que el presidente ese día que llegó aquí dispuso. Bueno, el doctor Ernesto Alcántara Quesada decía que era un jurista exitoso y destacado en términos general, pero hay que señalar que lo que corresponde a las municipalidades, a las comunidades, desde el año 1993, ha estado ayudando a resolver lo que son los problemas en las 13 desmarcaciones de la provincia, los 6 municipios, los 7 distritos, y Alcántara Quesada, meriñosamente Pilo, en ese sentido también tuvo una gran experiencia en Susayo Mamoso, como regidor, encomendador, pero con toda la experiencia que ha tenido, se vive moviendo en toda la provincia, en actividades como estas sociales, en actividades que se le aporta a la comunidad. Vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Pilo. Bien, señores, nosotros, para mí es un honor estar al lado de nuestro senador Adriano Sánchez Roa, el síndico de Pedro Santana, cariñosamente Polo, y el hermano Manolín Rosario Guerrero, quien es una persona que tenemos ya unos 20 años de amistad, casi como nuestro hermano Isidro Marmolejo Sánchez. Realmente nosotros nos encontramos en esta comunidad de Guayajayuco, la cual tuvimos en Río Limpio, compartiendo con nuestro senador de la provincia de La Piña, el hombre que realmente llega a todos los rincones de la provincia en área de posibilitar el desarrollo, el progreso, y la sociabilidad de la gente humilde. Esta es una comunidad sumamente lejana del comendador, que es el municipio Cabecera, y de verdad que cuando anoche nos encontrábamos en Río Limpio, haciendo algunas actividades sociales por él, acompañada de un equipo de hombres y mujeres que realmente acuden en compañía, en las labores que realicen la provincia de La Piña, pudimos observar allí que la gente con la gran argarabía llega hacia donde él para plantearle las situaciones que en la comunidad se necesitan. De ello, somos testigos de que en la misma comunidad de Río Limpio se le planteó la situación de la clínica que estaba en algunas condiciones que ameritan una serie de reparación, y de verdad que de inmediato pudimos observar las atenciones y las respuestas que dio allí en procura de que esa clínica funcione dignamente como debe funcionar para aquellos municipios que tanto lo necesitan. En esta situación también pudimos observar que el liceo que estaba paralizado también le fue planteado la situación de su paralización y se sintió tan interesado que inmediatamente comenzó a diligenciar el mismo, la continuidad, y de verdad que ya la comunidad sabe la respuesta por la cual el mismo senador le informó que a partir de mañana probablemente ya el liceo se continúe la construcción que se necesita allí para que los niños de esa comunidad puedan seguir de bien social y lograr el éxito de las actividades del sector educativo. De manera pues que nosotros observando esas actividades que realizan cada parte de la provincia Elías Piña nos sentimos satisfechos de acompañarlo a los más grandes rincones que pueda haber porque una muestra de eso es esta comunidad de Guayajayuco donde impera lo que ha sido el deseo de que los municipios y los estudiantes de esta zona tengan la facilidad de adquirir el desarrollo y el progreso como en el país entero se ha propuesto el presidente Danilo Medina en favor de la masa de poseída. Si es senador que yo le deseo a usted que siga siempre luchando por la masa de poseída porque esa experiencia no solamente la reconozco yo sino el país y la provincia de Elías Piña de esa gran satisfacción que usted llega a donde realmente algunos no han podido llegar. Muchas gracias El Manopilo Isidro Marmolejo Sánchez Marmolejo como todo el mundo lo conoce en la provincia de Elías Piña es una persona que ha hecho un gran trabajo en el municipio de Comendador desde su labor política desde su labor apoyando a los comerciantes pequeños comerciantes fundamentalmente los comerciantes de Rojo Puzada que es el sector más grande numéricamente y económicamente de la provincia y después de que El Maní desapareció es el sector que le da más vida económica en nuestra provincia pero Isidro Marmolejo Sánchez también ha hecho una labor provincial una labor provincial ayudando a los grupos sociales a los grupos económicos ayudando a lo que es en cierta medida el desarrollo comunitario de todos los municipios y los distritos municipales por eso cada vez que hay una labor como esta ahí está Marmolejo de manera que vamos a ver que impresión ha tenido él de estos días que hemos estado en lo que es el distrito municipal completo de Río Limpio y parte de Pero Santana como es Guayajayuco y las comunidades que están cercanas aquí a Guayajayuco Si bien gracias senador por darnos la oportunidad de estar siempre acompañándolo a cada paso que usted da por la provincia en bienestar de nuestra provincia y del país de manera muy especial senador lo felicito porque esa labor social que usted hace año tras año y yo que vengo muchos años a su lado porque he dado casi todos los pasos que usted ha dado en la provincia he visto el desprendimiento suyo en bienestar de los más deposeídos y puedo dar testimonio de personas que me acerqué anoche después de terminar la jornada que tuvimos de que me decían la gente de Río Limpio dice no aquí todo lo que ha llegado gracias al senador si el senador no estuviera ahí nosotros quizás hubiésemos desaparecido y fueron numerándome cierta obra que se han realizado en el distrito municipal de Río Limpio donde me dijeron mira la luz yo recuerdo que el senador siempre ha luchado vivía luchando porque tuviéramos luz ya hoy tenemos luz y me decían de las calles digo también me mencionaron el crear senador que hoy por usted también ellos se sienten muy satisfechos porque ya el crear está funcionando y me parece que está también pagándole el ministerio de educación el que lo está subsidiando que no lo subsidiaba pues le digo le puedo decir que los jóvenes que estuve hablando con los cuantos hoy en la mañana me daban ese testimonio suyo así que como dijo el hermano Pilo agradecemos y lo invitamos que siga siga hacia adelante y que Dios le dé la oportunidad de seguir al frente de la senaduría que nosotros olia piñense valoremos el trabajo que usted ha venido haciendo como senador y como han manifestado algunos que usted es un senador que ha ido a la provincia rincón por rincón a diferencia de algunos senadores que crean que el senado amara para el municipio comendador ese testimonio lo doy porque lo he escuchado de otra persona que me lo han manifestado así que senador gracias y sigas adelante que el señor me lo proteja muchas gracias Manuel bueno Manuel Rosario de él se puede decir muchas cosas porque lo primero que todo es una persona desprendida que diario está contribuyendo con solucionar problemas de todas estas comunidades pero también es una persona de ideas que muchas veces ve el panorama me la plantea a mí o le plantea al alcalde o uno de nosotros y de ahí salen ideas que después son resultados de políticas o de acciones muy importantes no solamente para Pedro Santana con Río Limpio sino para la provincia y para el país hay que destacar de que en cierta medida quien hizo de pegar al distrito municipal de Río Limpio fue Manolín en su gestión como alcalde una gran labor que en cierta medida fue cambiando la cara de un Río Limpio muy apartado yo por eso siempre he dicho que cuando se escriba la historia de Río Limpio ahí tendrá que estar en esa tarea el nombre de Manolín Rosario Guerrero de manera que Manolín la impresión de estos días que hemos estado trabajando cuál ha sido la impresión que tenemos de estos días trabajando en beneficio de Río Limpio y Guayajayuco rompe los esquemas quiero testimoniar que del mismo altar de la posteridad el Hacedor del Universo ha premiado la provincia Elías Piña con un ser humano dotado de capacidad dotado de sensibilidad humana dotado de una laboriosidad incluyente porque en sus medidas ejecutorias es de lo poco político que no excluye digo esto porque en el tiempo que llego al lado del senador cada día que pasa me enorgullece más haberlo conocido y formar parte de su lista de amigos somos un amigo que siempre vamos a contribuir al fortalecimiento de las directrices políticas trazadas por el senador a una persona que jamás vamos a desforzar y que a medida que pasan los días los seres pensantes de la provincia de Elías Piña vienen entendiendo que debemos preservar al legendario senador de la república por Elías Piña Adriano Sánchez Roja en el senado de la república porque no solamente beneficia Elías Piña Río Limpio y Guayajayuco es un funcionario electo con dimensión de beneficio nacional e internacional entonces cuando hablamos de política y vemos a ciudadanos en su legítimo derecho aspirando a la senaduría a nosotros de manera particular nos llama el silencio y nos llama el silencio porque Adriano no tiene competencia en la actualidad no hay competencia para Adriano no es porque sea el amigo del presidente es amigo del presidente porque los hechos han contribuido a despertar una amistad productiva en sentido general yo lo felicito senador y queremos aprovechar este medio para dar las gracias al ministro de defensa teniente general Rubén Darío Paulino Sen ejército de la República Dominicana porque a través de usted con sus gestiones ha venido beneficiando a esta provincia específicamente al municipio de Rojantana el alcalde acaba de testimoniarlo y nosotros no vamos a soslayar esa gran verdad estamos con usted y usted será el próximo senador 2024 no tenemos dudas senador muchas gracias hermano Lin hermano Pilo Cidro Manuel Sánchez el alcalde Hipólito Valenzuela de Pedro Santana que corresponde también con Río Limpio vamos a una pausa comercial en breve seguiremos aquí con desafío por Telemico Internacional y Digital 15 a ver que tienen en común una cuenta no dividida un balance insuficiente andar sin efectivo un imprevisto un olvido y esas diligencias bancarias sencillo todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas distintas vías de solución siempre disponible siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho el pago pendiente el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas tu banco fuera del banco tu arte es mi patria sus sueños mi cielo su espada es el suelo a donde planté mi casa tu arte es la idea de siempre querer ser libre la alegría de tener llanuras montañas y río tu arte tu estrella enciende mi orgullo mi nación por siempre superintendencia de bancos celebrando el mes de la patria ya han sido entregados 37 centros de diagnóstico y atención primaria de un total de 50 que están en construcción el servicio nacional de salud está trabajando para poner cerca de 200 unidades de atención primaria al servicio de la población tanto los centros de diagnóstico como las unidades de atención primaria descongestionan los hospitales y garantizan la atención médica oportuna cerca de casa mejorando directamente la vida de los dominicanos gobierno de la república dominicana aquí hay futuro un país limpio es la mejor muestra de salud no tires desperdicios en calles y carreteras como buen ciudadano coloca la basura en el zafacón tus remesas llegan premiadas con van reservas por cada 50 dólares euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de 5 mil pesos participa en estas remesadoras van reservas el banco de los dominicanos vamos ahora a pasar en este tercer y último segmento a lo que fueron las incidencias de ese gran operativo un médico integral dado por el ministerio de defensa con múltiples vamos a decir disciplina médica incluyendo la odontología incluyendo medicamentos de mucha calidad que se le entregaron a nuestra persona y también al final de la actividad los medicamentos que nos usaron fueron entregados entonces a la clínica de primer nivel que tiene Río Limpio veamos entonces la actividad Río Limpio que es el río que es el río más extenso de la isla y el principal río de Haití pero también para la República Dominicana para Perosantana para Río Limpio y otras comunidades también es el río bonito la fuente principal para la hidroeléctrica del río bonito que en el presupuesto de este año 2019 se van a iniciar los estudios para esa presa como dice la gente una presa que va a costar más de 200 millones de dólares con un primer base aquí en el corte en la carretera donde veníamos y otro segundo el base en Perosantana es lo que va a implicar diría yo que una transformación del municipio y una transformación de nuestra provincia me imagina que estamos en un sitio que aprovechen que muchas veces uno su clima no lo consigue mucho lo voy a dejar para dar la palabra aquí tenemos el alcalde de Perosantana aquí tenemos el ex alcalde de aquí mismo Manolín tenemos el ex reidor tenemos el reidor actual y también la palabra aquí del del coronel algún personal si muy buenos días queremos darle la gracia infinita al ministro de defensa Rubén Darío Paulino Sen igualmente a nuestro senador ingeniero Adriano Sánchez Roa por implementar esta iniciativa a favor de esta comunidad de Río Limpio y todos sus sesiones y parajes que tanto necesitan de este trabajo social que por disposición del excelentísimo señor presidente de la república se viene realizando en muchas comunidades de la provincia de Elías Piña y tengo entendido que no hace ni dos meses que un operativo de esta misma magnitud la encabezó el comandante general del ejército de República Dominicana en el municipio de Pedro Santana he estado he estado en otras comunidades como Juan Santiago comendador que han estado encabezadas por el señor ministro y que de trabajo social y humano que viene realizando el ministerio de defensa y el senador de la provincia ingeniero Adriano Sánchez Roa nuestras comunidades no tienen con que pagarle y queremos expresar nuestro agradecimiento al señor senador de la provincia al ministro de defensa y al excelentísimo señor presidente constitucional de la república muchas gracias y a todo el personal militar que está aquí apoyando este operativo sean bienvenidos al municipio al distrito de Río Olimpio y aprovechen como decía el senador este clima tan excelente para la salud y también el clima de amistad de toda su gente muchas gracias como sabrán el ministro de defensa ordena el operativo médico el operativo consiste en traer las diferentes especialidades del hospital central a esta comunidad de Río Olimpio tenemos aproximadamente dos años haciendo los operativos en las diferentes regiones fronterizas las diferentes especialidades que tenemos tenemos pediatría cardiología cirugía general ginecología medicina general medicina interna odontología una farmacia con todos los medicamentos gratuitos y pacientes que no se le puede resolver el problema aquí que haya que derivarlo hacia un hospital de tercer orden el hospital central de la fuerza armada por vía del senador se realiza una carta y son tratados atendidos operados en el hospital central de la fuerza armada hay un anuncio que voy a aprovechar para hacerlo aquí nosotros hemos hecho relaciones con unos médicos importantes de Estados Unidos de Huiconce son médicos hostalmólogos ya por tres años han venido son médicos dueños de clínica que en cierta medida sus vacaciones la toman para venir a apoyarlo lo hacen con su equipo de hostalmología traen lente pejuelo de mucha calidad muchos son de más calidad que lo que compramos nosotros mismos y yo calculo que las tres veces que han venido y han entregado lente por valor de 12 14 millones de pesos porque se pasan 10 días atendiendo a todos los pacientes este año por solicitud aquí del equipo del alcalde de Polo de Manolín de Fran de Seito este año se va a realizar aquí este 26 de ahora el día de Duarte van a venir todos esos médicos se van a instalar en Pedro Santana con la hospitalidad del alcalde y los demás y ahí van a tener a todo el que sea del municipio o de la provincia que sienta que tiene alguna dificultad en la vista son repito dueños de clínicas médicos ya de mucha mucha experiencia y se les van a entregar su espejuelo totalmente gratis hay casos en que han tenido que llevarse todos los estudios para enviárselos de allá al concluir esos 10 días entonces se van a proceder con los médicos del mismo lugar ellos tienen una fundación pero en este caso de odontología esos médicos de odontología también van a hacer lo mismo todos los procedimientos necesarios se van a hacer de manera gratuita lo estoy aprovechando aquí porque va a haber apoyo muy importante de las fuerzas armadas y es que toda la instalación de equipamiento para las intervenciones que se le van a tener a los pacientes de odontología más uno cuanto médico odontólogo lo va a suministrar el ministerio de defensa el teniente de nada se ha coordinado ya de manera que este año vamos a tener tanto la oftalmología como la odontología eso también es combinado con la gerencia de salud del ministerio de salud que dirige Francisco Pérez que está por aquí el doctor Francisco Pérez porque también vamos a integrar unos médicos odontólogos que están en la provincia de manera que el 26 DTM se inicia la cuarta jornada osteomológica en Pero Santana y también al concluir ya el día 2 inicia entonces la odontológica esto se está haciendo de manera como dice el alcalde Polito Valenzuela totalmente gratis y como dije con el apoyo del ministerio de defensa quería decir eso para que quede como anuncio y nos preparemos de aquí de Río Olimpia para también ir a aprovechar esa jornada bueno yo le doy las gracias por este operativo médico que nos han traído aquí que está muy bien que no tenga como comprar su medicamento pero lo encuentra está muy bueno muchísimas gracias gracias Manolín Rosario nada le damos gracias Félix Javier le damos gracias al señor senador que siempre he vivido dándonos apoyo y pidiéndole siempre a Dios con la mano derecha que nos le dé mucha vida y salud y al excelentísimo señor presidente de la república Danilo Medina y al ministro de defensa que siempre he vivido acompañándolo en muchas actividades y el ministro de defensa siempre he vivido con el senador dándole un gran apoyo y le damos gracias a este cuerpo de militares que ha mandado a darnos apoyo aquí en el distrito municipal de Río Olimpio y gracias nuevamente señor senador eso se le agradece para nosotros es de grata satisfacción este operativo médico que es el cumplimiento inaludible de una responsabilidad que ha contraído el legendario senador de la provincia de la república por la provincia de Elías Piña Adriano Sánchez con esta próspera comunidad este operativo médico se incluye entre una de las necesidades básicas de la sociedad porque sin salud no tendríamos absolutamente nada gracias al ministro de defensa teniente general Rubén Darío Pablo Inocente que siempre ha estado identificado con este municipio en sentido general y que no solo en el área de la salud no ha venido ayudando sino en otros reglones importantes para el mantenimiento del transporte y otros servicios básicos que requiere este municipio y del cual se beneficia el país en sentido general gracias señor senador sabemos de antemano que Río Limpio está en su agenda principal que ningún proyecto a desarrollar excluya Río Limpio siempre ha optado porque Río Limpio sea beneficiario de todas y cada una de sus ejecutorias exactamente hoy tremenda coincidencia hace 365 días que estuvimos aquí en una actividad con usted la actividad tradicional del apoyo de la canasta navideña a los hombres y mujeres de esta comunidad coincidimos también con el obispo y en esa visita el obispo planteó las condiciones inhóspitas de los caminos vecinales y gracias a usted pudimos dar acondicionamiento a la carretera internacional de manera parcial y gracias a nuestro alcalde que asumió con responsabilidad el trabajo realizado y que siempre ha estado de mano al senador de mano a nosotros para resolver los problemas más ascuciantes del municipio de Perosantana en sentido general que para conocimiento de ustedes tiene una extensión de 594 kilómetros y aún así con la coordinación y combinación de nuestras autoridades aunque sea de manera fraccionaria se vienen resolviendo los problemas de este municipio para la carretera también el ministro el día que nos tocó a nosotros entregar el aporte fue el mismo día que el ayuntamiento reconoció al ministro y el ministro también hizo un aporte también agregó un aporte y hay que decir que del corte para allá esa parte que se mejoró fue con ese aporte que nos combinamos con el alcalde el ministro y nosotros con los equipos y la conducción de la iglesia no solamente el ministro también dio un aporte para el mejoramiento de los caminos de la parte alta como Bartolo la sierrecita que a través de mi persona se le entregó al estadio a la iglesia católica de Pedro Santana en dos ocasiones a través de mi en la dotación militar de Pedro Santana el ministro le hizo entrega al padre y a la monja también en el reconocimiento del ministro el senador donó a la diócese de San Juan de la Maguana para el mejoramiento de los caminos vecinales de 150 mil pesos sumado a una partida que había sido entregada aquí en Río Limpio en ese mismo acto el ministro de defensa entregó también un cheque de 50 mil para mejorar los caminos vecinales con eso concluimos y muchas gracias después de estos testimonios que me comprometen más a mí a trabajar por lo que es la provincia lo que es el país tanto que dijo Isidro Manolejo el alcalde Hipólito Valenzuela Manolís Rosario y el doctor Ernesto Alcántara Quesada vamos a pasar entonces a escucharte testimonio suerte que la gente quiso decir en el recorrido que hicimos por Río Limpio este testimonio es importante porque son gente que de manera espontánea sin un esperado lo hablaron y vamos a comenzar con el primer testimonio que es el del alcalde porque en su gestión él ha tenido la suerte de contar con un presidente como Danilo Medina que ha hecho mucho por aquí la gente como son falta mucho al hacer todo lo que se ha hecho ven lo que no se ha hecho pero cuando revisamos se ha avanzado bastante y hay dos elementos que nos han ayudado a que Río Limpio y Guayajayuco sean parte ya integral de la vida nacional y vamos a comenzar con ese testimonio e inmediatamente seguimos con los demás testimonios Sí, muchas gracias senador quisiera expresar una gran satisfacción para dar este testimonio de vivencia nuestra en lo que es la comunidad de Río Limpio el distrito y la comunidad de Guayajayuco nosotros que venimos visitando a la comunidad de Río Limpio desde el año 1975 y que para llegar allí era un caminito vecinal y que en la gestión del presidente Balaguer allí se hizo se construyó Río Limpio vamos a decir la segunda etapa la viene a complementar el presidente Danilo Medina que con su visita primera visita en el año 2012 allí dispuso la construcción de acera contene y pavimentación de sus calles pero por diligencia directa del senador de nuestra provincia ingeniero Adriano Sánchez Roa consiguió con el presidente de la república que se hiciera la conexión eléctrica y hoy Río Limpio es un distrito iluminado vamos a decir como comendador como Pedro Santana donde allí también hay que destacar hay brigada de medio ambiente brigada de agricultura donde se nota la actividad económica la gente por su ingreso que tiene en este distrito municipal pero también debemos destacar que ya hoy la comunidad de Guayajayuco ya tiene su energía eléctrica también por diligencia del senador de la provincia de Llias Piña ingeniero Adriano Sánchez Roa ya Guayajayuco tiene luz a partir de una hidroeléctrica que se construyó aquí en el río el valle a nuestra espalda senador y como estaba en carpeta de las diligencias que usted hiciera y que nos comentó en el mes de noviembre debo darle la información que en no más de 15 o 20 días se va a iniciar también la hidroeléctrica de Caratá del río Mesomingo donde se va a invertir una buena cantidad de dinero y se va a producir la energía necesaria para iluminar esa comunidad de Caratá y Villiguin de manera que el municipio de Pedro Santana conjuntamente con los proyectos de extensión de redes como Cercadillo El Corvano La Palma Cajuilito y que recientemente inauguramos que usted tuvo en esa inauguración junto a la directora de la UER licenciada Termina Eusebio en la comunidad del Morro debemos en este momento estar oscilando entre un 92 y un 93% ya cubierto de la red nacional electrificada de manera que el restante 7 u 8% será cubierto por paneles horarios que ya tiene en su mano la directora de la UER ese censo hemos avanzado enormemente en el gobierno del presidente Danilo Medina y que a través de este medio yo quiero hacerle llegar este agradecimiento como alcalde y como ciudadano de Pedro Santana al señor presidente y aún faltan muchas cosas más porque lo tenemos usted y tenemos al presidente de la república pasemos entonces ahora a otro testimonio dado anoche en Río Limpio de verdad que tengo para decirle que ha sido un éxito y cuando se habla de Adriano Sánchez Roa se habla de una gente de verdad porque es la única persona que a veces tenemos un par de días que no lo vemos pero nunca ha venido a Río Limpio con las manos vacías es una de las personas que siempre se recuerda del campesino y de que Río Limpio necesita y por eso estamos aquí hoy apoyándolo y haciendo lo que hay que hacer en favor de su candidatura si es posible llevarlo mil años que sea posible porque Río Limpio está enclavado en plena cordillera central y nosotros necesitamos de esas personas que nos dan una mano amiga yo salí de aquí a pie por la peña a salir a rincón a ir hacia de la peña todos esos puntos por ahí de Saloma todos esos lomas adí de guardarraya a la ceiba el morro para acá adí a la ceiba guardarraya los gajitos las sienias que hace así todo eso lo ha hecho Danilo Medina y entonces hace así por sabaneta salía sabaneta a pie también a pie todo eso lo verifique yo que lo hizo el gobierno y un gobierno como este de Trujillo anunciaban toda esa carretera y ahora sí ustedes le dieron inicio a eso entonces ese gobierno dicen algunos que es un gobierno malo no un gobierno como ese ni Balaguer trabajó porque Balaguer no hizo esa carretera Balaguer hizo muchas obras pero esa no carretera no la hizo entonces esa carretera la llevan es un gobierno así más nunca lo tenemos una nave que hay allá que hice un balumento del alto del salambre yo no sé qué es lo que van a hacer si un metro que es ahí lo hicieron entonces hay una escuela de categoría hay una así aquí al frente y otra aquí de categoría esta de este lado que todavía no está inaugurada todo eso lo ha hecho el gobierno es importante que Adriano cada vez siempre se mantiene y se recuerda a nosotros de la gente de Rioli nos sentimos más que agradecidos y bienaventurados porque el señor senador siempre no ha tomado en cuenta él siempre ha venido aquí y siempre viene con algo en la mano que él nunca ha venido con la mano vacía antes que todo le damos gracia al senador por la provincia de Elías Piña al cuerpo médico de la fuerza armada por haber acogido este operativo médico para el beneficio de la comunidad de Río Limpio y los lugares aledaños también darle la gracia por la colaboración de estos medicamentos para continuar con la salud de nuestra comunidad y de todo el entorno siempre dándole una mano amiga a los más necesitados porque no solamente las cosas que se ven en los lugares donde hay calles asfaltadas donde hay elevados donde hay puentes son las únicas personas que viven en nuestra comunidad o en nuestro país sino también estas personas pobres encarecidas que a veces no tienen con qué comprar simplemente un medicamento es algo más importante y causa una nostalgia o simplemente un beneficio mayor porque cuando se le da el necesitado hasta Dios lo ve muchas gracias junto a mis amigos y grandes trabajadores sociales Isidro Mormolejo el alcalde Hipólito Valenzuela Manolín Guerrero el doctor Ernesto Alcántara Quesada vamos a despedir el programa demostrando la satisfacción que hemos tenido nosotros de que este sacrificio de varios días por esta comunidad muchas veces tan difícil de penetración pero hermosa en su clima hermosa en su tierra hermosa en el comportamiento y la forma de nuestra gente tanto en Río Limpio aquí en Guayajayuco Caratá otros lugares de manera que hoy podemos estar cansados del cuerpo pero estamos muy satisfechos del alma y del espíritu por lo que se ha logrado de manera que buen trabajo Pilo Manolín Hipólito nuestro alcalde Ciro Manuel Sánchez será hasta el próximo domingo con otro programa tan importante aquí en Digital 15 y Telemico Internacional como este que hemos hecho en el día de hoy que se ha logrado y el día de hoy es un día de hoy que nos hagan con el día de hoy con el día de hoy que nos hagan